Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Fernando Araya, gracias por estar con nosotros en un espacio más de la jornada donde vamos a analizar la actualidad deportiva. Y bueno, qué forma de empezar sin más que hablar de la noticia de última hora que acaba de reventar el fútbol mundial, como es el retorno de Cristiano Ronaldo al Manchester United en uno de los fichajes más sonados de este mercado que ha estado ya de locos, por decirlo así, con la llegada de Messi al PSG, con ahora el retorno de Cristiano Ronaldo y lo que podría ser una aventura de salida de Kylian Mbappé del PSG rumbo al Real Madrid. Y bueno, para hablar de esos temas, también hablar un poco de lo que será la selección nacional y el clásico nacional, me acompaña el periodista David Goldberg, periodista de la AFP, que es quien se encuentra con nosotros vía remota. ¿Qué tal David? Un saludo a José Fernando y un saludo a todos en la audiencia. Así es David, bueno, empezando con noticias, recién salía del horno fresquito, Cristiano Ronaldo que da otro bombazo a este mercado de fichajes, que será su retorno a Manchester United. Se decía que iba para el City, hace 24 horas se hablaba de la posibilidad de estar en el City, sin embargo, creo que le gana el corazón y regresa a un club donde ya brilló en la Premier League. Sí, bueno, hay que ver cómo se desglosa este nuevo contrato o esta nueva transferencia. Es muy reciente, simplemente hace unos minutos el Manchester United lo hizo oficial en sus propias redes sociales, entonces todavía no sabemos los montos, ¿verdad? No va a ser nada barato tampoco para el Manchester United, más allá de que exista, por supuesto, corazón en esta decisión de Cristiano Ronaldo, que de hecho hace también unos minutos trascendió una publicación de unas declaraciones que había hecho Cristiano Ronaldo hace muchísimos años, que decía que si volvió a Inglaterra solo iba a jugar con el United, ¿verdad? Parece que lo cumple, quién sabe tal vez cómo fluyó también la negociación entre el City y la Juventus, quizás el City no ofreció lo que necesitaba, recordemos que el City contrató a Jack Grealish, ¿verdad? Por una cifra multimillonaria de los pasos más caros en este preciso mercado, entonces quizás simplemente no le alcanzó el dinero y Cristiano Ronaldo entonces toma la decisión de pasar al United, que definitivamente será una bomba mercadológica para el United, siempre hemos sabido que el United es uno de los equipos más rentables y más comerciales a nivel mundial, en Asia está muy colocado, siempre ha sido así, y ahora con Cristiano Ronaldo más, ¿verdad? Ya vimos lo que pasó con Messi y el Paris Saint-Germain, cómo subió en cuanto a redes sociales, en cuanto a diversificación de su afición a nivel mundial con solo ese traspaso, quizás lo de Cristiano Ronaldo pueda ser algo similar. David, ¿qué pasó? ¿Se desgastó la relación de Cristiano Ronaldo con la Juventus? El jugador no se sentía cómodo tal vez en las últimas temporadas y lo reflejó en estos últimos partidos donde casi tuvo muy poca acción. Sí, bueno, Cristiano Ronaldo sabemos lo competitivo que es, ¿verdad? Siempre quiere ganar, creo que desde el año anterior vio que el equipo no tenía los jugadores para salir campeón en la Serie A, quizás lo veo un poco más en este nuevo año, no recuerdo un gran fichaje de la Juventus para esta temporada, quizás lo que haya visto son más salidas, entonces quizás puede ser que se haya olido más o menos que no iba a tener mucho suceso, que no iba a lograr títulos esta temporada en Italia y busca una mejor opción. También se ha hablado del PSG, pero si ya hubiese sido un equipo de superestrellas, pasa el United, como decimos, lo llama el corazón y quizás encuentre una mayor posibilidad de competencia a nivel internacional en el United, que realmente tampoco creo que le pueda superar a equipos como el Chelsea o equipos como el City en cuanto a planilla, pero quizás encuentre unas condiciones que le favorezcan para seguir anotando goles, seguir rompiendo récords y levantar uno que otro título en Inglaterra. Sí, definitivamente, es un buen análisis, es una simbiosis, interesante también porque definitivamente en cuanto a mercadotecnia, el United pega un acierto con el contrato de Cristiano Ronaldo, si mueve su aparato publicitario, definitivamente golpeará muchísimas, muchísimas áreas comerciales, entonces el United ya va a pagar a Cristiano Ronaldo por sí solo, eso no tengan duda de que eso va a suceder, vimos lo que pasó con Messi y el PSG, la cantidad de camisetas, la cantidad de dinero que generó con solo su ingreso, esto puede pasar también con Cristiano Ronaldo, ahora Cristiano Ronaldo es el que tiene que buscar cómo se va a beneficiar de este nuevo traspaso, si con goles, si con títulos, obviamente con un salario interesante, ya conoce seguramente la ciudad de Manchester, se siente como ahí, él mismo lo ha dicho, entonces definitivamente es una negociación en la que ambos quedan muy bien posicionados, pero creo que la garantía ya la tiene el Viral, de que va a ser un éxito al menos en mercadotecnia y en recuperación de ese dinero, ahora deportivamente es quizás lo que tiene que dilucidarse en un torneo inglés, que sabemos que siempre tiene muy buenos equipos, el City no deja de ser un equipazo, el Chelsea también, otros equipos también, Liverpool quizás con la recuperación de algunos jugadores y no tener la inmensa cantidad de lesiones que tuvo el año anterior, puede volver a competir, entonces definitivamente la Premier busca también tener un crecimiento, y aquí muy rápido también hay que analizar eso, el impacto que tiene para la Liga, siempre las ligas europeas incluso están en competencias entre ellas, hace poco vimos que la portuguesa superó a la francesa en cuanto a las calificaciones de FIFA, la española definitivamente va a caer con la salida de Messi, va a tener mucho impacto, entonces las mismas competencias europeas andan también en una competencia valiosa redundancia entre ellas mismas, quizás la Premier pueda retomar ese lugar que por muchos años tuvo como la mejor liga del mundo, que lo había perdido ante la Liga España. Así es, bueno David, estaremos pendientes de lo que avance, con lo que será la presentación del jugador y más detalles de su contratación o su retorno a Manchester United, de momento el club solo ha publicado en redes sociales la confirmación de la llegada del futbolista, y estamos a la expectativa de más detalles sobre esa contratación, la pueden encontrar en teletica.com en el desarrollo y en el transcurso del día. David, pasamos a otros temas, ¿verdad? Lo que fue la convocatoria a la selección nacional que dio el técnico Luis Fernando Suárez este jueves para los primeros partidos de la octagonal final de la CONCACAF. Bueno, ya lo tenemos ahí en pantalla, Keilo Nava, Leónel Moreira y Aarón Cruz como los tres porteros, los defensas Oscar Duarte, Keiser Fuller, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Giancarlo González, Brian Oviedo, Ronald Matarrita, Kendall Wasson, Ricardo Blanco y Fernan Faerro. En el medio campo o la parte de volantes estará Celso Borges, Jefferson Brenes, Jimmy Marín, Yeltsin Tejeda, David Guzmán, Barlon Sequeira, Jegwison Bennett, Brian Ruiz, Randa Leal y Ariel Lassiter, y los delanteros Joel Campbell, Jonathan Moya, Manfred Tugalde, Jürgen Montenegro y Kenneth Vargas para un total de 28 jugadores convocados para estos tres primeros encuentros de la CONCACAF. David, ¿es lo mejor que tenemos en este momento para afrontar estos tres primeros partidos? Tres partidos que serán vitales, una visita en Panamá y dos partidos aquí contra México y Jamaica, acá en el Estadio Nacional. ¿Es lo mejor? ¿Es los mejores hombres? ¿Vamos bien armados a estos partidos, David? Creo que está próximo a ser lo mejor que teníamos. Me parece que Luis Fernando Suárez toma algunas decisiones técnicas extrañas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, dejar fuera a Alonso Martínez. No sé si habrá pasado algo quizás entre ellos, alguna situación personal que tenga Martínez, porque fue uno de los mejores jugadores del torneo anterior. En la Copa Oro anduvo bien, le fue titular. tuvo, creo que, un buen rendimiento en esa Copa Oro. Así que es extraño que no esté convocado, siendo uno de los, creo, jugadores con más potencial y quizás los que mejor rendimiento puedan tener en este momento a nivel local. Por supuesto, va a hacer falta a Cristian Amboa, que tuvo su operación del Cobra tras una fuerte lesión que sufrió lastimosamente en estos primeros partidos de la Bundesliga. Quizás puedan faltar un par de jugadores más ahí que se pudieron meter en la lista. Lo que pasa es que sabemos que estas listas pueden terminar siendo muy subjetivas, ¿verdad? Lo que le gusta a cada uno en el fútbol. En ese momento todos somos entrenadores cuando hacemos las listas de convocados. Entonces, para mí, personalmente, creo que sí se acerca a lo mejor. Faltan un par de jugadores y también hay un par de sorpresas. Por ejemplo, el llamado de este muchacho Kenneth Vargas, que me parece, dudo que vaya a tener minutos, sinceramente dudo que vaya a tener minutos, pero me parece que es una buena oportunidad en unas convocatorias tan grandes de 28 jugadores, que posiblemente haya varios que ni siquiera vayan a estar en el banquillo, que jugadores jóvenes se metan en ese grupo, conozcan lo que es una dinámica de selección, conozcan un ambiente eliminatorio, porque quizás este Kenneth Vargas en unos dos, tres años sí pueda ser titular en una selección nacional y necesite ese rodaje. David, es la sorpresa, tal vez más grande de esta convocatoria, sabiendo el caso de Joe Wilson Bennett, que ya Luis Fernando Suárez ha hablado muy bien de él y tiene muy buenas referencias y ya ha formado parte, por lo menos del fogueo contra El Salvador. Tal vez el caso del muchacho Kenneth Vargas es la sorpresa más grande de la selección. Tal vez no entran otros jugadores como Faer, aunque bueno, que ya es un punto alto dentro del campeonato nacional, pero que la gente lo ha pedido mucho, es tal vez Kenneth Vargas la principal sorpresa de esta selección. Sí, sí, para mí sí es la principal sorpresa desde el punto de vista de nombres, porque, como te digo, creo que no va a tener mucha oportunidad, tendría que ser una ultra emergencia para que quien en Vargas juegue, pero desde el punto de vista de la filosofía y la dinámica que quiere Suárez, que podría hacer eso, empezar a meter jugadores jóvenes en un grupo ya veterano. Esa podría ser la sorpresa de lo que está haciendo Suárez. El nombre sorprende, pero podría haber sido cualquier otro, podría haber sido Patrick Sequeira que estuviese en un ambiente eliminatorio, podría haber sido, no sé, algún otro muchacho, un defensor de 18, 19 años que haya visto. Entonces creo que simplemente como una filosofía que va a tener Suárez de estar llamando jugadores jóvenes para que se empapen en un ambiente de selección, para que conozcan a Keylor, para que estén con Brian Ruiz, para que estén con otros futbolistas de mucho rodaje que les pueden dar bastante a la selección. David, el técnico defendió mucho precisamente eso, el llamado a los jóvenes que quiere, que dice que él sí los ve y los llama, es por buenos, porque le gusta su cualidad de fútbol. También defendió un poco a lo que son los jugadores veteranos que ayudan a generar ese proceso de recambio y sobre todo le ayudan a hacer una sinergia y de camerinos, sobre todo el trabajo en camerinos. ¿Cómo ha manejado Luis Fernando Suárez hasta el momento de esta selección, viendo por ejemplo lo que dijo ayer en conferencia de prensa que casi que le da un espaldarazo a Alonso Martínez y a Alías Aguilar diciendo que no los trae por decisión técnica y lo que le hizo a Jimmy Marín en Copa Oro también, que le dio muy pocos minutos y fue muy polémico. Pero hasta el momento, ¿cómo podríamos evaluar el trabajo y cómo ha manejado la selección Luis Fernando Suárez? Yo le doy una muy buena calificación. Hay algunas decisiones que, como te digo, pueden ser subjetivas que uno diría, bueno, no, yo hubiese llamado a este, yo hubiese llamado a otro, pero por algo es el entrenador de la selección. Por supuesto, él tendrá su conocimiento, él tendrá sus criterios. A veces nosotros, tanto periodistas como aficionados, opinamos mucho basado en lo que vemos durante 90 minutos en cancha, lo que vemos quizás en algunas entrevistas y demás, pero no tenemos acceso a lo que pasa en los entrenamientos, no tenemos acceso tal vez a las conversaciones que tiene el técnico de la selección con el técnico del club, con los gerentes de los clubes. Entonces, a veces podemos tomar algunos criterios que no estamos totalmente enterados sobre esas situaciones. Pero, a nivel general, yo creo que ha sido muy positivo lo que ha presentado Suárez. Me gusta mucho el mensaje que él da de que los jugadores tienen que venir a la selección a dar antes que recibir, que de hecho es venir a dar, que recibir todos los premios, la alabanza de la afición, la clasificación mundial, eso vendrá después. Pero que ponerse la camiseta de la selección es venir a sacrificarse, venir a entregarse sin esperar absolutamente nada a cambio. Y me parece que eso en los últimos tiempos de la selección, quizás después de Brasil 2014, se olvidó un poco. Esta generación, a mi parecer nuevamente, creo que considera que el país está muy en deuda por lo conseguido en Brasil 2014, no todos los jugadores, algunos, y quizás se ha olvidado un poco de que ponerse la camiseta de la selección tiene que ser un privilegio, ¿verdad? Es un honor y exige sacrificio, y no lo contrario. Entonces, me parece que este mensaje que está dando Suárez ha sido positivo y se vio en cuanto a por lo menos motivación y ánimo en la Copa Oro y en los amistosos. Todavía no falta definitivamente futbolísticamente, pero ya hay un cambio que con los anteriores entrenadores no estaba, que era por lo menos que el futbolista le metiera un poquito de ganas. Y eso, para una eliminatoria y una tan larga y tan compleja como sería este octogonal, es fundamental. Así es, y creo que los propios jugadores también han alabado un poco al cuerpo técnico y las ganas, como que les han revido un poco esas ganas de venir a la Selección Nacional. Precisamente, David, vamos a escuchar las declaraciones del técnico de la Selección Nacional que, bueno, que ayer dio la primera convocatoria para el inicio de esta octagonal final de CONCACAF. Es muy apretada la agenda. Por esa razón, un poquito, también llamamos 28 jugadores porque van a ver, ojalá que no existan, pero pueden darse situaciones de lesionados, situaciones de cansancio porque la exigencia, pues esta es una situación nueva, donde nunca se había tenido en una fecha FIFA tres partidos. Había más tiempo de recuperación, ahora no lo hay. O sea, que por esa razón pues vamos a mirar de qué manera se puede presentar esto para tomar las mejores decisiones. Vamos a empezar a trabajar el día lunes, el día domingo, perdón, el día lunes en la mañana ya haremos un trabajo, espero, ya con todo el grupo. El martes también trabajaremos en las horas de la mañana, el miércoles después del entrenamiento de la mañana viajaremos a Panamá donde jugaremos el día jueves, regresaremos inmediatamente después del partido acá a San José donde jugaremos el domingo, o sea, que hay dos días nomás, o sea, un trabajo de recuperación para el día viernes, un trabajo estratégico, táctico el día sábado, jugamos el domingo contra México y ganamos y luego quedan esos otros dos días, lunes y martes para nuevamente recuperar, trabajo táctico y jugar el día miércoles, esto es de entrenar muy poco y bien con calidad y después que haya la mejor disposición, el mejor ánimo y que lo entreguen todo en cada partido. bueno, eran las declaraciones de Luis Fernando Suárez, pasamos ya David un poco el tema de selección nacional, esperando que le haga lo mejor para la tricolor el próximo jueves ante Panamá en este inicio ya de lo que será el camino rumbo a Qatar 2022 y bueno, pasamos a ver y repasar un poco los resultados de la jornada 7 de la apertura 2021 a mitad de semana, Guanacasteca derrota 2 por 1 a Pérez Celidón vuelve al triunfo el equipo guanacasteco en la primera división Cartaginés que cae 0 por 1 ante Guadalupe otra vez cae en su irregularidad el cuadro brumoso Zapriza golea 4 por 0 a Jicaral allá en Tibás Sporting y San Carlos empatan 0 a 0 se mantiene el invicto del equipo de Josefino aquí en el Ernesto Romosir Santos derrota 2 por 1 a Heredia y también se sacó de una racha de 37 partidos sin derrota ante el cuadro rojo y amarillo y a la jaluencia derrota 1 por 0 al Municipal Grecia esto de unos partidos de mitad de semana jornada 8 Municipal Grecia entre Sporting y Caral Guadalupe Herediano ante el Cartaginés un atractivo juego que también tendremos este fin de semana el Clásico Nacional entre el Deportivo Zapriza y Liga Deportiva Alajolense Pérez Celidón ante Santos y San Carlos Guanacasteca cerrarán la acción de la jornada 8 David hablemos de Clásico Nacional ¿qué tan cambiada llegará a esta Liga Deportiva Alajolense de la mano de Luis Marín que viene ya viendo teniendo buenos resultados ¿qué tan cambiada llegará a lo que fue esa Supercopa antes del torneo del torneo de apertura bueno las primeras fechas del torneo de apertura 2021 ganar siempre aliviar un poco el peso emocional la Liga tenía varios partidos de no ganar creo que todavía ese equipo que tocó la Supercopa traía la semifinal a cuestas ese impacto de la semifinal de haber perdido con esa prisa de haber perdido el título cuando prácticamente todo el país le ha dado una garantía de celebrar a la violencia del torneo anterior la Liga se había olvidado un poco de ganar ahora recupera un poco eso ha ganado tres partidos consecutivos futbolísticamente creo que tampoco se han visto demasiadas diferencias quizás un poquito más de orden táctico que posiblemente Marín como defensor que fue como hijo de la escuela de Jorge Luis Pinto seguramente eso es lo que busca hacer en los entrenamientos entonces si se le ha visto un poquito más de orden táctico la Liga más un bloque un bloque fijo y el fútbol los jugadores lo tienen por ahí nada más hay que empezar a soltarlo un poco entonces creo que en cuanto a mentalidad y motivación la Liga llega mucho mejor que ese partido de la Supercopa ahora lo que queda es un poquito más de la sangre de los jugadores que tanto quieren una revancha y sacarse de encima esos cuatro goles que les hizo esa prisa en esa Supercopa y que definitivamente tiene que haber sido un golpe muy duro para la Juelense no solo por perder un título sino porque realmente ese partido fue completamente superior a esa prisa y sabemos la rivalidad que hay entre esos dos es más equilibrada tal vez esta Liga o más emocional de repente era un aspecto más emotivo desde mi punto de vista era un poquito más emotivo los jugadores son prácticamente los mismos quizás solo un poquito el bajón de rendimiento que está teniendo o que ha tenido Brian Ruiz en estos primeros partidos pero después de ahí el equipo es sumamente similar a lo que tenía en la semifinal y lo que tuvo durante el torneo anterior ha ganado los últimos partidos prácticamente con ese mismo equipo entonces creo que era algo más emotivo pero lo veremos lo veremos reflejado el sábado ¿verdad? ahí queda un mostrador si esa prisa vuelve a pasarle por encima de la Liga pues nos demostrará que no era algo emotivo sino algo más de rendimiento futbolista David nos cruzamos de acera ¿cómo llega esa prisa? ¿busca amarrar el liderato? ¿ves tal vez algún cambio? sinceramente lo veo muy similar y mantiene tal vez esa constancia con la que terminó el torneo anterior Sí, bueno esa prisa ha sido un poco extraño durante ese torneo porque ha tenido muy buenas goleadas como la que viene de propinarle a Jicaral pero recordemos que esa prisa los partidos anteriores sufrió sufrió mucho tuvo dos derrotas un empate y una victoria en la última jugada ante el Municipal Grecia venía una pequeña mini racha en la que no se había visto muy bien ahora pega una goleada con un rendimiento muy superior a su rival entonces como que esos fantasmas se quitan un poco se quita un poco esa tensión que empezó a acumularse en esa prisa pero esa prisa tampoco es que viene demasiado solvente creo que no viene siendo un equipo arrollador en todos sus partidos en los que ha ganado pues sí sí lo ha sido ha ganado con mucha contundencia excepto en ese partido con Grecia que gana en la última jugada pero también ha tenido sus saltos y bajos entonces con la liga subiendo un poquito y con esa prisa bajando un poquito de lo que tuvo tal vez en los primeros partidos del torneo creo que se equiparan un poco las fuerzas para este clásico que creo que también para la afición eso es un poquito más interesante ver un partido más parejo por supuesto que los zaprististas quisieran pasarle por encima a la liga que la liga haga lo mismo con esa prisa pero creo que para la afición en general un partido parejo y más interesante más entre ese mío por supuesto es más positivo David un clásico que tendrá y como lo vemos ahí en pantalla con la tabla de posiciones un clásico que tendrá la atención de Guadalupe y Santos un trasfie podría provocar que incluso ellos puedan subir a ese liderato ¿cómo analiza el trabajo de Guadalupe y Santos David? y mientras ahí repasamos un poco la tabla de posiciones en pantalla sí cuando vemos las tablas tan parejas siempre hay dos lecturas que el campeonato está muy competitivo o que los equipos más bien son muy constantes yo prefiero ver las cosas de un punto de vista más positivo y que ese campeonato está parejo porque podemos ver un triple emplata en la cima recordemos que Sporting tiene un partido menos y si lo gana también llegaría con 13 puntos a la cima entonces había un cuadruple empate entonces son equipos que están haciendo las cosas muy bien y la liga con una victoria y una combinación de resultados puede quedar de líder entonces no podemos olvidar eso específicamente en cuanto a Guadalupe y Santos me gusta muchísimo lo de Guadalupe me parece que tiene jugadores jóvenes es un proyecto que ya definió su línea creo que Guadalupe por muchos años por varios años no tuvo tan claro lo que quería hacer en primera división ahora creo que lo tiene claro un equipo joven que busca colocar jugadores que busca sacar jugadores pero bien trabajado Guadalupe peleó hace un par de torneos clasificación ahora está en el segundo lugar y jugando bien con jóvenes de mucho talento me gusta muchísimo este joven jugador Rodina Rojas parece que tiene mucha calidad también tiene sangre para jugar y creo que eso en nuestro país logra pegar y pega mucho y ha marcado alguna diferencia en los partidos lo de Santos creo que es más una estabilidad en el trabajo del entrenador Eric Rodríguez Santos se clasificó el torneo anterior con muy buenos resultados no le fue bien en la semifinal contra Heredia pero había hecho un muy buen torneo y lo está siguiendo en esta ocasión también está en liga con Kakáf entonces me parece que Santos después de haberse desarmado hace unos dos, tres años también después de haber tenido una muy buena racha en los primeros lugares del campeonato nacional creo que Santos recupera eso y vuelve a establecer una metodología que le está dando muy buenos frutos y por supuesto eso es muy positivo para el campeonato nacional me parece que los equipos tampoco se están desarmando como sucedía antes que un buen torneo hacía que propiciado un éxodo de jugadores en los equipos pequeños me parece que eso ya no se está dando administrativamente los equipos también se están armando un poquito mejor entonces se blindan ya no dejan que sus jugadores se fuguen ya no es como ay bueno le voy a dar una oportunidad porque le salió una oferta en la liga o en San Prín entonces voy a dejar mi jugador libre los equipos pequeños o no tradicionales ya dicen no salado o sea tiene un contrato por dos años se queda conmigo esos dos años y le doy unas buenas condiciones eso ha ayudado también para que el fútbol empiece a emparejarse un poco y eso definitivamente es muy bueno para la competitividad de nuestro país así es sin duda un premio a la estabilidad para ambos equipos David muchas gracias por acompañarnos en este análisis hablamos de todo de Cristiano la cele y lo que fue el campeonato nacional gracias David no muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por supuesto cuando necesiten cualquier apoyo aquí estaremos perfecto y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta transmisión de la jornada recuerden mantenerse informados de las últimas noticias deportivas y nacionales en Teletica.com y todas nuestras redes sociales hasta entonces gracias